saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy les traigo un funk o pop increíble se trata nada más y nada menos que de wolverine en esta ocasión no sé cuál es la numeración pero vamos a sacar el funk o pop y no solamente es un funk o pop también es una playera como ven amigos es una playera y un funk o pop de los black light como les había comentado cuando les mostré a deadpool y esta semana iban a salir los otros pops de black light de marvel así que vamos a empezar con wolverine vamos a ver qué tal está nada más que estoy un poco preocupado la verdad porque creo que la caja del funk o pop viene un poquito bañada pero vamos a ver antes de sacar el funk o pop les voy a mostrar la playera que les parece tenemos la playera de wolverine black light miren amigos guau como la ven después la vamos a ver en la oscuridad para ver qué tal se ve en la luminosidad y ahora sí vamos a ver el punto pauta qué les parece si mejor me pongo la playera verdad bueno vamos a ver guau 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 ya me la puse amigos y nada más está muy pero muy bonita y ahora sí vamos a ver el funk o pop vamos a sacarlo con mucho cuidado revisamos la caja la caja está bien pensé que estaba mal pero no amigos si bien en buenas condiciones así que vamos a sacar el Funko Pop tan bonito les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 802 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo vamos a sacar vamos a ver qué tal está amigos recuerden que el Deadpool que salió anteriormente está muy pero muy bonito se ve increíble con la luz ultravioleta bueno la caja trae al igual que el Deadpool este fondo negro la figura está muy bonita amigos qué les parece si ahora se las muestro de cerca ah 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 wow amigos realmente este funko pod se ve increíble con la luz ultravioleta recuerden que para que ustedes puedan ver sus funko pod black light necesitan luz ultravioleta v ok y estos no son globo intentar solamente son ultravioleta próximamente vamos a ver aquí en el canal los otros cinco puntos que vienen aquí en la parte de atrás ya vimos a deadpool nos falta raw nos falta gambito y nos falta magneto o sea que estén pendientes de este canal les comento que todos los días a las 11 de la mañana trato de subir un vídeo todos los días así que si ustedes quieren ver cuál es el pop del día conéctense a las 11 de la mañana a partir de ese de esa hora ya tenemos vídeo nuevo todos los días no sé por cuánto tiempo lo voy a seguir haciendo así o a lo mejor después ya nada más suba un vídeo cada dos tres días no lo sé pero por el momento voy a estar subiendo todos los días un vídeo a las 11 así que los invito a que estén al pendiente en esta ocasión ya vimos este funko pop y mañana vamos a seguir con esta serie de black lights así que los invito amigos regálame un like suscríbase a este canal y ayúdenme a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao y 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 Esta fue una producción de Fuerte Forever.